no están muy de acuerdo en que vayan llegando más luchadores de UFC o... Luchamanacos, bienvenidos a otro video. Como verán en el título, vámonos con Naughty Rápidas. Dos temas súper interesantes como siempre y al final ustedes me dejarán su opinión aquí en la cajita de comentarios. Así que vámonos con el primer tema de una vez y referente a los títulos en parejas femeninos de WWE. Luego de que Vince McMahon anunciara en vísperas de Navidad la creación de los títulos en pareja y que todos los fanáticos quedaran súper emocionados con este anuncio, varios medios especializados en Estados Unidos están confirmando de que Vince McMahon de hecho no está de acuerdo con los títulos en pareja, de que él nunca los quiso y de que solamente los creó por la gran presión que existía en los fanáticos, en otros ejecutivos, de tener otro título para las mujeres. Esto puede ser la clave de por qué han desaparecido prácticamente en los últimos meses. Recordemos que desde que las icónicas ganaron estos títulos desaparecieron del mapa de lo relevante. Tristemente Vince McMahon no tiene idea de qué hacer con esos títulos porque para él no son algo importante. Esto es lo que informan varios medios especializados en Estados Unidos. Ahora que Nikki Cross y Alexa Bliss ganaron los títulos en pareja hay que ver si de verdad le dan una nueva relevancia o si ya tienen algún plan para ello. Pero wow, esto nos abre los ojos de qué es lo que había pasado en los últimos meses y por qué estos títulos habían desaparecido. Si el dueño de la compañía ni siquiera cree en esos títulos es muy difícil que se pueda hacer algo con ellos. ¿Tú sabes lo que pasa cuando no te suscribes a este canal? ¡You just made the list! Suscríbete ya. Vámonos entonces con el siguiente tema y es referente a algo que a muchos les interesa. Son los llamados crossover de UFC a WWE. A lo largo de los años, señores, hemos visto varios crossover. ¿A qué nos referimos con esto? Luchadores de MMA que han escogido el wrestling para tener su retiro y para poder ganar un poquito más de dinero fuera de la MMA y no estar luchando tanto en un deporte que de verdad te puede lastimar seriamente tu cuerpo. Entonces, al parecer, y según dice Brad Shepard, según fuentes dentro de la WWE, muchos luchadores de la empresa McMahon no están muy de acuerdo en que vayan llegando más luchadores de UFC o de MMA a lo que es la empresa porque según ellos le quita relevancia a los luchadores que han estado por años tratando de ganarse un puesto en esa empresa. Actualmente tenemos por ahí a Caín Velásquez que hizo su debut en Triple Manía. También tenemos a Chris Cyborg que está interesada en meterse a lo que es la lucha libre. Ya saben, esto es todo cuestión de mercadeo. Muchos piensan que los luchadores de UFC le dan mucho realismo a lo que es el wrestling, que ellos no necesitan ganarse el espacio ya que ellos son luchadores reales, mientras que otros fanáticos sostienen que ellos tienen que pesar por debajo y ganarse su puesto como lo hace cualquier luchador que dedica su vida al wrestling. Obviamente las opiniones están muy divididas y este es un debate que hay entre los que están pro crossover y los que están en contra de ellos. Como siempre, señores, ustedes me dejarán acá sus opiniones sobre los dos temas. ¿Qué piensan ustedes de los títulos en pareja? ¿A ustedes les gustan los títulos en pareja femeninos? ¿Y qué piensan de los crossover de UFC? ¿Ustedes están de acuerdo en que los luchadores de UFC pasen de una vez a lo que es la escena principal? ¿O ustedes prefieren que ellos vayan progresando poco a poco desde abajo? Déjenmelo aquí en los comentarios, señores. Entonces nos vemos en un próximo video. Les mando un saludo y un abrazo a todos. Como saben, en el wrestling ninguna verdad es absoluta. Gracias. 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 Gracias.